Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Son de último momento allá en el reclusorio Oriente, mi querido Efraín Arguelles, adelante. Gracias, mi querida Yurira. Nuevamente se saludo con gusto en medio de una tormenta que está registrando en la zona oriente de la ciudad. Hace escasos minutos, el abogado del exgobernador de Tabasco, Eduardo Crill, salió exactamente de los juzgados del reclusorio Oriente. Y esto fue lo que comentó a su salida luego de esta audiencia. Vamos a ver. Están formulando la acusación por el supuesto lavado de dinero por la cantidad de 35 millones de pesos, cuando el gobernador durante seis meses anunció que el químico Granier había obtenido recursos por miles y miles de millones de pesos, lo que evidentemente es falso. Y la supuesta defraudación fiscal hace consistir en una cantidad menor a los 70 millones de pesos, lo que también pone en evidencia dos cosas. Una, el químico nunca ha sido auditado, que es requisito indispensable para que se le formule una acusación fiscal. Dos, consideran los ingresos del químico Granier desde 2006, antes de que fuera gobernador, y que por disposición fiscal ya están prescritos. Yuriria, el abogado del exgobernador Eduardo Oluengo Crill mencionó que tiene las pruebas suficientes e incluso las pruebas sobradas para liberar al exgobernador de estas dos acusaciones de lavado de dinero y también de fraude al fisco. Por supuesto de esto y más, Yuriria, estaremos informando en los próximos días. Pues ya veremos si son pruebas contundentes o si son malabares legaloides por parte de su defensa. Muchas gracias mi querido Efraín Arguelles, te mando un abrazo.